Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy analizaremos la segunda semifinal en rama varonil que se jugó el día de hoy ya que vimos que fue tiro de cubos con empanadas y aquí si destaco la participación de los titanes ya que se les vio mucho mejor en los tiros que a los héroes y por esto por consecuencia inició realmente un Elliot pulido bastante bien y un Patricio Araujo en buen momento y por el otro lado realmente aquí se vio un Cristian y un Javi que les costó demasiado este tiro y por las filtraciones que se nos venían dando ya sabíamos que Elliot pulido iba a ser el ganador de la primera inmunidad aquí lo importante será mañana ya que se jugará por la segunda inmunidad y igualmente por filtraciones sabemos que el ganador será Javi Márquez y por automático nos mandará a Patricio Araujo y a Cristian Anguiano al duelo de eliminación que ellos tendrán que ganarse y confirmar el último boleto para la última semifinal aquí sabemos que por filtraciones Javi Márquez ganará la segunda inmunidad y esto dejará automáticamente a Patricio Araujo y a Cristian que se discupute en el último duelo por eliminación ya que uno de esos dos entrará a semifinales y el otro se despedirá de la competencia si te ha gustado suscríbete al canal no olvides activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima hasta luego